Ya me dejaste el corazón hecho pedazos, como olvidar, como te extraño. Imelda Garza ya se prepara para emprender una carrera como cantante de música grupera. Este es uno de los temas con los que iniciará esta nueva aventura, aunque reconoce que no fue sencillo grabarla por el dolor que le causa recordar la trágica y repentina partida del padre de su hijo. ¿Haces catarsis con estas canciones? Con estas sí, es que sí, voy tratando de olvidarme del dolor, sí, voy tratando de olvidarme del dolor, pero no sé controlar el corazón, dicen que nadie se muere por amor, sí, esta canción me pegó mucho. Imelda nos confesó que recurrió a una terapia para poderse despedir de Julián. Yo retomé con mi psiquiatra y pues me hizo hacer varias meditaciones, varias hipnosis y cosas así de despedidas. Y pues me despedí de él, de cierta manera, o sea, no te terminas de despedir nunca, pero te ayuda como a ir sacando esa parte que quedó. Sin duda, esta partida ha sido un golpe muy duro para toda la familia, más para el pequeño José Julián, quien así ha enfrentado la partida de su padre. Primero estaba como que hacía mucho berrinche, luego estaba como enojado, luego sintió como el abandono, como que es que me dejó, me dejó, me abandonó, no sé qué. O sea, como los niños lo toman muy diferente y yo ya le expliqué que no lo había abandonado. Pero ahorita él tiene una madurez impresionante con respecto a eso. Por el momento Imelda seguirá viviendo en la casa de Maribel Guardia para juntas aminorar el dolor por la partida de quien fue su gran amor. Lo mejor para las dos es que lo estemos viviendo juntas. Y pues aparte José Julián ayuda mucho, ¿no? José Julián da como mucha alegría. Ya más adelante cuando hayamos pasado por todo este proceso ya veré pues hacia dónde me voy.